y eso no importa los minutos porque no tenga que ver entonces vamos aquí entramos en mi carrera otra vez ya tengo mi juego de creado vamos a lo visto que simple y sencillo lo más importante es de hacer es de hacer tu jugador de 55 o veraje si lo tiene hecho mejor porque si coge uno de esos de 95 que ya tú tienes creado va a ser muy difícil te lo explico entonces en la próxima etapa entonces ya lo tengo hecho lo fuimos para mi carrera esto dura un par de minutos no sé cuántos minutos va a durar lo que vamos a aplicar con más simples razones lo voy a aplicar con todo y detalle ni que se coja todo el tiempo pero eso es muy corto chequeamos esto la opción ok sin ole fama siempre ole fama en su carrera a recuérdense ole fama chequense ya porque ha jugado par de juegos en esto chequeamos los minutos mira la carrera minuto de carrera entonces mira tengo 10 minutos or de vez o de vez tiene 10 minutos en jugada no verdad eso es lo más importante porque si tú tienes un jugador de 80 o veraje le va a poner muchos minutos y entonces en tu carrera se va a tardar mucho y no queremos eso mira está frío estoy entonces lo que vamos a hacer vamos a entrar para la carrera ya ya cogí un juego y puede hacer también lo más simple y sencillo puede hacer conexiones puede hacer que te den conexiones más dinero más tarde porque es el objetivo entonces mira voy a pasar eso porque lo que ando buscando conexiones para buscar contrato vamos a ver entonces le damos así lo voy a tirar directo porque ya si que cortadero y vaina se van a coger los 10 minutos que se coja no importa vamos para el juego directo también vamos en vivo ya eso en vivo y directo vamos ese glitch así ya lo voy a tirar así no voy a estar y cortes y se jodió como el que escucha todo el mundo vamos vamos salte que esta dama es rápido me gustaría adelantarlo pero no voy a adelantar nada lo voy a tirar así tiene que chuparte esto para que comprenda ver de una vez le doy al botón me pusieron normalmente me ponen menos minutos me lo pusieron más lo que vamos a hacer vamos a ayudarlo para que se avance esto mira cómo se va a avanzar esto ya me lo admitió qué azaroso para que coja buena nota hace el pique hace par de pique o mueve la bola como tengo un jugador que no me la quieren pasar estos pitoleros entonces clave clave fue el bloqueo y para ayudarle para que se avance esos dos minutos par de fallitos importante no trate de sacarlo antes del segundo periodo no trate de sacarlo no trate de sacarlo jugadores antes del segundo periodo mira como ustedes miran ahora eso en vivo mira me comencé con dos comencé a los cinco minutos ahí vamos a ayudarlo vamos a ayudarlo ya me sacaron ya pasamos el segundo periodo un par de segundos que es rápido importante le digo muy importante no si quieres más dinero tiene que tener buena nota entonces no fue no ayuda mucho a veces pero si tú quieres buena nota a lo después del segundo periodo porque el segundo periodo porque va a comenzar mira comencé casi en el tercero lo que te quedan como ocho minutos si tú quieres mi visita más o menos está buscando mi visita pero si yo no quiero esa vaina dura mucho vamos para adelante yo lo hago de una vez me sacaron cuántos minutos me quedo todavía que se jode esta vaina otro pique otro pique ahí porque no tengo la bola vamos a buscar pique vamos a buscar pique porque es más fácil que está pidiendo la bola 24 segundos quizás se coge porque estos son unos pistoleros no la quieren tirar de una vez a la tiraron ya y se quedan a menos de 10 puntos me dieron por buen espacio tú ves y ahora mismo miren si quieren esperamos pero que vamos que vamos a operar vamos a que estaba ahí coño dale fa vamos vamos aunque estamos en vivo comandante no hay mensaje ahora estamos haciendo el glitches y mira se me fue lo segundo por eso esto en vivo y directo te lo voy a coger así no hay corte ni nada eso es para allá que fijarte ya vamos pásame eso y donde está el wiki el wiki wiki está a punto de comenzar la acción en el último vamos concha se me pasó tres de segundo normalmente yo lo dejó después de segundo periodo pueden dar todos los fallos mira perdí un tiempo yo que bruto qué bruto soy pide un tiempo vamos sé porque intenté mucho cliché pero nada lo que yo por más que intenta no funciona lo único que funciona esto al cien por ciento y es fácil hasta un niño de dos años lo hace si son tan brutos no lo hacen coño ni dale fa dale un baile bajo que eso ahí ya ya lo sacaron lo más rápido que lo saque desde segundo periodo lo mejor ahí me cogí un paquetón de tiempo no sé cómo mira 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 el dinero normalmente son más pero me dieron 360 solamente por dar par de golpes y sencillo sin matarme mucho sin matarme con gente sin matarme con la no fuimos otra vez lo sacamos de aquí y pueden hacer la misma cosa eso es simple y sencillo 300 veces sin dar golpes y si me paro un chin me puede hasta más se ve que es jugando ni que sea cinco minutos al mismo tiempo para sacar más veces cada 500 700 800 veces fácil pero no se le olvide hole de fama le pone haga su jugador de 55 verás para que no le dé tanto tiempo y se queden todo el día y jugando porque el tu que te pone a jugar a la mala porque tiene muchos minutos y mucha gente no puede hacerlo entonces tiene que chuparte todo el minuto por eso que no funciona el glitch entonces ya el grito está hecho y ya tú sabes el dinero está instalado puede hacer si tú quieres le va al entrenamiento lo entre los a caso eso depende de ti si tú quieres hacer eso pero si yo quiero visit solamente me voy para la visita otra vez y le doy para adelante siempre le cojo la banda de bono porque la banda de bono porque más tarde te pueden dar visita y no tan contento porque lo ha simulado tanto tuve entonces lo chequeamos y para el otro vídeo así directo en vivo en español